Quedaron listos los equipos que estarán disputando la gran final de este primer semestre del 2022 de la Liga Betplay. Atlético Nacional y Deportes Tolima serán los encargados de luchar por esa primera estrella de este año. Para el Deportes Tolima será su tercera final consecutiva en la Liga Betplay de Mayor. Le ganó a Millonarios, perdió con el Deportivo Cali y ahora ante Atlético Nacional espera una nueva estrella. De la mano de Hernán Torres buscarán el protagonismo, además de ratificar que son el mejor equipo en la actualidad de la Liga de nuestro país. Se recuperaron jugadores importantes como Mosquera. Ahora, por supuesto, se espera que logren tener el mejor nivel para disputar esta gran final. Por su título 17 saldrá Atlético Nacional, además para quitarse un poquito la espinita contra el Deportes Tolima, que en 2018 no lo dejó celebrar. Desde el 2017 no ganó un título, cinco años de sequía y de la mano de Larriero, que estaba en las divisiones menores, pasaron cualquier cantidad de técnicos y solamente fue él que los volvió a llevar a una gran final. Atlético Nacional con grandes referentes, Dorlan Pavón, Harlan Barrera, Jefferson Duque, John Duque, que llegaron a aportarle mucho al equipo y que hoy los tiene en la gran final de esta Liga Betplay. El primer partido de esta gran final será en el Atanasio Girardot, el segundo en el Estadio Manuel Murillo Toro. Esperemos, por supuesto, fiesta en el fútbol colombiano. Díganos, cuéntenos quién se va a quedar con esta primera estrella del 2022. Los leemos y no olviden seguir Antena 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!